Bueno y en esta tarde dedicada a Goya y dedicada a la pintura nos hemos preguntado y los aragoneses, ¿qué pintamos? ¿Qué nos gusta pintar cuando vamos a una clase para aprender las destrezas necesarias? Miriam, te has colado en una academia que además también tiene algo que ver con Goya, cuéntanos el qué. Así es, muy buenas tardes. Francisco de Goya se formó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, como bien ha citado hace un momentito Almeida y nosotros esta tarde también nos teníamos que colar en una de ellas. Aquí estamos entre lienzos, bastidores, pero vamos a ir también a un proyecto digital sobre Goya, muy buenas tardes, que José Antonio Ávila, ilustrador y profesor de esta academia, tiene entre las manos y nos va a mostrar en exclusiva porque no ha visto la luz. Nada, todavía no se ha visto nada, es un proyecto que estoy haciendo con GP Ediciones y pues eso, nos basamos un poco en la figura de Goya. Pues eso no es algo más. ¿Por qué eliges la figura de Goya? Goya, tal vez por ser un autor aragonés, pues al final lo tenemos en el ADN, lo hemos visto muchísimo y no se quedó solo en un pintor de cámara o un pintor religioso. Tiene una obra personal que trató lo bélico, trató la guerra, que es un tema que siempre me ha interesado mucho. Y en esta obra he querido reflejar esa guerra de la independencia, esos horrores de la guerra y a través de los ojos de Goya y de su imaginería. José Antonio, mucha suerte y veremos cuando salga la luz, veremos ya esa obra publicada. Muchas gracias. Vamos a preguntar por aquí, Pedro. ¿Tenéis muchos alumnos y diferentes técnicas? Sí, sí, aquí tenemos un poquito, algunos que buscan objetivos diferentes y algunos empiezan desde cero haciendo trabajos de lapicero y técnicas secas y poco a poco vamos avanzando hacia el color. Técnicas monocromáticas como la sanguina y luego el pastel. Y a partir de ahí nosotros tomamos diferentes direcciones, o bien la acuarela, o bien el acrílico, o bien el óleo. Tengo aquí, me llama mucho la atención esta obra porque es una reinterpretación de Goya. Eso es, el cuadro original sería el cuadro de la que la re, que es una obra que forma parte de una serie de seis obras para el Palacio de la Alameda. Entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido reinterpretarlo y llevarlo un poco hacia el cubismo, haciendo una abstracción geométrica y quedándonos con la esencia de lo que son las formas. El trabajo es de un alumno nuestro que se llama Hugo, que estudia en la ESDA, y viene con nosotros para reforzar esa faceta pictórica que a lo mejor le puede faltar en sus estudios. Un poco picasiana, ¿no? Eso es, eso es. Se podría decir que es una obra picasiana, efectivamente. Vamos a seguir por aquí. Tenemos a otra alumna, Begoña, que ella es óleo, ¿no?, lo que está pintando. Es óleo, sí. Además justo venís en el momento casi de la firma. Está ya sacando las últimas luces y ahora nos pondremos ya a firmarlo. Este cuadro está casi acabado. Yo creo que Begoña ya tiene experiencia, ¿verdad?, ¿no? Porque yo veo que es bastante interesante y está muy bien hecho. Sí, es una de nuestras alumnas avanzadas. No es novata. No, no, no es novata, no, para nada. Lleva con nosotros ya cuatro años, este es el cuarto curso con nosotros. Ella vino ya que tenía un bagaje y ya un pozo artístico, pero con nosotros ha seguido avanzando y ya tiene, de hecho, este cuadro con una pincelada muy suelta. ¿Cuál es la técnica por la que más interesan los alumnos en la academia? Normalmente la mayoría quiere terminar haciendo óleo. Ese es el objetivo, ¿no? Parece que las obras de óleo son las que más llaman la atención, sí. Pues si te parece, quiero acabar este directo con un reto. Vamos a poner aquí este libro de Goya y el cuadro, que es protagonista de la tarde, los fusilamientos del 3 de mayo. Perdón, ¿te atreves, Pedro? Sí, claro, vamos a empezar. Acabamos con los trazos. ¿Por dónde empezarías? Pues empezaríamos siempre por el fondo, del fondo hacia nosotros. En este caso no tenemos una línea de horizonte definida, pero la vamos a marcar por aquí, más o menos a un tercio, a un tercio de la anchura del lienzo. Después marcaríamos la línea de lo que es la montañita y nos meteríamos con la arquitectura del fondo. Ajá, del fondo lo primero. Eso es, siempre del fondo hacia nosotros construiríamos la arquitectura. Aquí estás a lápiz, ¿no?, haciéndola. A lapicero, eso es. Una vez hecha la arquitectura, bueno, esto lleva un ratito, pero ¿por dónde continuarías? Luego haríamos un poquito el encaje de lo que son todas las figuras, ¿vale? Marcaríamos la altura, por ejemplo, de todas las cabezas que podrían venir por aquí, ¿vale? Después nos bajaríamos, haríamos la altura del primer personaje y marcaríamos un poquito una especie de fuga para que pareciera, para que tuviera profundidad las figuras del fondo fueran más pequeñas que las del primer término. Lo primero que tocan los alumnos es el lápiz, ¿verdad?, y el blog, lo que tú estás haciendo ahora mismo. Eso es, hay que partir del lapicero, mucha copia, aprender a encajar, que es lo que estoy haciendo, que siempre vamos al final a la forma, que es lo más bonito, pero es el último trabajo, ¿vale?, sería la última parte del trabajo. Supongo que notarás en tus alumnos también el amor por Goya, ¿no? Sí, claro, a ver, a finales de la Tierra, y es un referente que tenemos todos. Muchas gracias, Pedro, pues te dejamos con este cuadro del 3 de mayo. Gracias por atendernos. Muy bien, gracias a vosotros.